Hola, mi nombre es Pokoshua, y tú, ¿cómo es tu nombre? Oh, mucho gusto. ¿Y cuántos añitos tienes? Oh, eres muy grande. Sí, ya tengo dos añitos, y ¿a qué te gusta jugar? ¿Te gusta jugar a la pelota? A mí me encanta. Me gustaría que en un día juguemos juntos. ¿Conocen a mi amigo Pato? ¿Y mi amigo Pajaroto? ¿Y también a mi amigo Puto? ¡Brum, brum! Me gusta andar de auto. Mejoré bien. ¡Brum! ¿Conocen a mi perrito Lula? Bueno, me voy a jugar con los globos. Muchas gracias por haberme llamado, y espero que volvamos a grabar el de Frutura. Suscríbete a la campanita y dale like, así ves otro video de mis videos. Te mando muchos besitos. Adiós. ¡Muah!